Nuevo vídeo. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy voy a enseñar a cómo hacer ríos, océanos, islas y básicamente todo lo que tenga que ver con el agua en el editor de Fornite, o sea en Creativo de Punto Cero. Así que empecemos. Vale, yo he creado un nuevo proyecto y este proyecto pues como podéis ver todas las cosas por defecto. Así que lo primero que voy a hacer va a ser quitar todos estos suelos. Una vez los tenga quitados, me voy a Landscape y voy a crear un nuevo Landscape porque si no le quiero el Landscape pues no va a servir de mucho el agua. Le dejo el material por defecto y pues ya lo ajustéis al tamaño que queráis. Vale, una vez he hecho esto pues por ejemplo le puedo hacer alguna montaña, así al azar, simplemente para que no quede tan raro. Vale, vamos a hacer algo así, le vamos a poner un poco de Smooth y listo, ya no vamos a tocar nada más. Ok, ya hemos hecho aquí una pequeña montañita. Así que bien, para colocar agua lo que tenemos que hacer es irnos a Fornite, Entorno y Agua. Y aquí encontraremos todo el tipo de agua, ok. Yo en mi caso lo tengo en inglés el juego, pero a vosotros os saldrá Entorno y Agua. Y aquí lo encontréis. Bueno, pues se veis la carpeta de Agua y aquí tenéis estos cinco elementos. Vamos a empezar primero con el Swimming Pool, ¿vale? El Swimming Pool básicamente es simplemente un cubito de agua. Esto no lo podemos modificar, ni sirve de nada que lo movamos ni nada. Simplemente es un cubo de agua, así. Lo podéis hacer más grande, por ejemplo, así de grande y listo. Aquí hay algunos ajustes y ya está, ya no podéis hacer nada. Este es como el más básico de todos. El siguiente que tenemos es el River, que este nos va a venir súper bien, ¿vale? Como podéis ver, si lo lanzo, pues es literalmente un río. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser coger cada punto que este, estos puntos se le llama Spline. Entra, no sé cómo se dice, pero se le dice Spline. Ahí podéis verlo. Y simplemente lo voy a mover. Hasta aquí. Ahí se me queda una cascada sola y todo. Muevo ese punto. Ahora, cojo el siguiente punto, lo coloco, por ejemplo, aquí y ahora cojo el siguiente punto y lo coloco así, hacia adelante. Ahora, voy a seleccionar los dos puntos manteniendo el Shift. Bueno, no se puede, pero bueno, yo cojo el primer punto y lo alargo todo lo que yo quiera. Y también lo interesante de esto es que podemos hacerle curvatura. Seleccionamos el Spline y, pues, como podéis ver, se nos crean estas especies de alas y pues aquí ya le podemos meter curvatura. Ya lo podéis modificar y girar. También hay algunos ajustes y podéis configurar, por ejemplo, los efectos que tiene. Podéis ir tocando cada ajuste para ir modificando cada cosa. Aquí, agua. Podéis configurar su profundidad. Ya que tendremos muchísima profundidad. O poquita. O prácticamente nula. O pues bastante. Así. Y aquí ya tenemos una profundidad bastante ok. También el tamaño del río lo podéis modificar aquí. Ok. O bueno, de esta zona. Tenéis que seleccionar el otro. Y colocarle también la esto. Ok. Y ya podéis ir ahí seleccionando eso. Aquí podéis seleccionar el audio, la velocidad del agua, la profundidad otra vez. Y podéis hacer un agua que te haga nadar súper rápido. En plan, que la corriente sea súper fuerte. Y ya podéis ir vosotros mismos viendo cada estadística que tiene el agua. Así que voy a eliminar el río. Y vamos a por el siguiente. El siguiente es el océano. Y este, vais a ver lo que hace. Si le doy, convierte absolutamente todo el mapa en agua. Excepto la zona en la que estén estos splines. Que como ya dije, pues pueden mover los splines. Y también, pues se nos crearía como una especie de isla. Si veis bien. Ok. Entonces, crea ahí una especie de isla. Que podemos ir agrandando. Se va agrandando este terreno solo. Y bueno, yo voy a seleccionar este spline para que quiera en la curvatura un poco. Para que tenga una forma así diferente. Y también nos podemos ir al landscape. Y aquí en esculpir, podemos ir esculpiendo. Le podemos colocar todo más suave. Le podemos quitar todo lo que nos ha creado. Le podemos crear nuestras propias zonas. Por ejemplo, le doy aquí a noise. Y que se cree, por ejemplo, esto de aquí. Y le pongo un poco de smooth. Y flatten. Porque quiero que esté un poco recto. Y ya podríamos ir ahí creando nuestra isla. También si yo le doy a paint, pues podemos pintarle y hacerle un poco de playa. Le doy a layer. Y aquí, pues le pintamos un poco de playa. De esta manera. Ahí le podríamos pintar playa o cualquier tipo de material que queramos que tenga nuestro océano. Yo os voy a mostrar más ajustes que tiene. Les podemos primero ir aquí. Y por ejemplo, y como he dicho antes, pues podéis iros a los ajustes. E ir tocando cada ajuste para ir viendo lo que hace cada ajuste. Aquí se le dice affect landscape. Es importante para que afecte a nuestro landscape. Porque aquí es el terreno que hemos creado. Y si no, pues no hace... Si le damos aquí, se afecta. Y si no, pues no afecta. ¿Ok? Pero bueno, eso es. Aquí. Amplitud. Puedes configurar la amplitud de cada ola. La máxima también. La dirección. La podéis modificar también. Y aquí le puedo subir esto. Y aquí podéis ir viendo cómo podéis crear olas gigantes. ¿Ok? Y ya os dejo a vosotros investigar este dispositivo. Lo elimino y como podéis ver, se me queda el landscape. Que como habéis visto, he creado yo antes esto. Pero bueno, esto es muy sencillo. Simplemente le doy a ir a ser. Y eliminamos absolutamente todo eso. Volvemos aquí. Y os voy a mostrar el lake. El lake básicamente nos crea un lago. ¿Ok? Para que podáis ver. Le damos aquí. Y podemos crear un lago. Que si lo tenéis en español, pues os saldría al lago. En vez de lake. Porque así es como se llama en español. Aquí ya le puedo ir cambiando el tamaño al lago. Se me deja seleccionar esto. Y todo lo que es. Entonces bien. Nos vamos a ir aquí al lago. Y vamos a configurarle un poco los ajustes también. Podemos hacer que no afecte al landscape. Entonces directamente no se mostraría. O incluso también lo que podemos hacer es elevarlo. Para que el océano tenga que tener un terreno alrededor. También podemos configurar esto. Aquí lo mismo. Podemos colocar el número de olas que va a tener. Una ola. Muchas. El tamaño de cada ola. Voy a dejarlo en 6. Para que se aprecie mejor esto. Y la amplitud. Vamos a crear una amplitud así de grande. Y como podéis ver. Las olas son gigantes. Vamos a cambiarle ahí la dirección. A ver, también podemos colocarle pues lo largo que es. Aquí por ejemplo. Como podéis ver. El número de olas. Vamos a crear ahí poquitas. Y lo hacemos más pequeño. Y perfecto. Ahí podré ver. Y ya nos faltaría el último tipo. El último tipo es de tipo Island. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es básicamente una isla. Sin más. Podéis hacerle más grande. Así. Más o menos así. El tamaño. La aranda. La isla. Y ya está. Esta isla no tiene nada que configurar. Esto sería. Y pues hasta aquí el video de hoy gente. Espero que os haya gustado un montón. Si es así. No olvides dejar like. Suscribiros. Para más tutoriales. Y nos vemos en la próxima. Adiós.